Fue hace un año cuando se presentó un desabasto de medicamentos en el Hospital del Niño y las medicinas que se encontraban en la farmacia del lugar eran caras. Pero a la fecha, esta situación cambió, a decir de Alfonso García Villanueva, director de Salud Municipal. Sí, o sea, miren, nosotros aquí consultamos en primer nivel, atención de primer nivel, o sea, las enfermedades más comunes del ser humano en las brigadas médicas. Y en el Hospital del Niño ya es pura especialidad pediátrica y subespecialidad pediátrica. Cabe hacer mención que ahí en el Hospital del Niño hay dos tipos de medicamento, uno que se utiliza en urgencias y en hospitalización, y otro que es en una farmacia que siempre ha estado concesionada. Nada más ahora mejoramos eso porque recordemos que hace un año teníamos una protesta tanto de los padres de familia como de los médicos. ¿Cuál era la protesta? Número uno, que había poca cantidad de medicamentos en la farmacia. Número dos, que estos medicamentos los daban más caros que en cualquier farmacia de afuera. Ese fue una queja. Entonces, estudiamos y se licitó, y una empresa de las mayores de la localidad, es quien nos dio los mejores precios y las mejores situaciones para la venta de ellos. O sea, 24 horas del día, todos los días, a mejor precio, y todos los medicamentos habidos aquí en la plaza. A cualquier hora los tenemos ahí. O sea, esto funciona como una sucursal de una farmacia grande. Como bien me lo decían ahorita, los proveedores, tanto los fabricantes como los intermediarios de medicamentos, dan menor precio en la medida en que es mayor volumen. Entonces, como esta es una sucursal de una farmacia que tiene mucho volumen, mucha venta, ahí nos lo da al mejor precio de que cualquier farmacia. Entonces, esa es la situación que tenemos. No tenemos desabasto, no tenemos inconformidades. También debemos de anotar que cuando el estudio socioeconómico es favorable para un niño que no tiene nada de recursos, también se le condona. Porque conforme está el acuerdo de la licitación, a medida que se está aportando mes a mes hacia el municipio, estas medicinas se les está cubriendo en tiempo y forma. De tal manera que hasta ahorita no hemos tenido ningún desabasto. Y tenemos esa planeación hasta el mes de enero, febrero del 2018. Con imágenes de Alejandro Silva, Aron Amador, Canal 12 Noticias.